Bueno, afrontamos el segundo partido consecutivo fuera, cancha complicada, equipo complicado y más por la importancia que tiene el partido. La línea que marca los play-offs está muy delimitada y creo que mañana es un partido clave para ambos equipos. Decir qué equipo se juega más no lo sé, yo creo que siempre el local tiene más trascendencia. Hemos preparado el partido creo que bien a pesar de los problemas de salud de algunos jugadores. Hoy hemos estado toda la plantilla, no todos recuperados al 100%, pero afrontamos el partido creo que con mucha concentración. Sabemos que León en su cancha es un rival fuerte, un rival que corre, que es muy difícil rebajarle la notación. Un rival que juega a posesiones cortas, que juega muy bien, creo que es de los mejores equipos que juega sin balón. Tiene claras las referencias, más mañana con las bajas que tiene de los bases, protagonismo mucho más de Julio, de Manny Quesada, de Durley. Y creo que es un rival peligroso si no estamos defensivamente sólidos, si no tenemos concentración defensiva. Mucho juego de bloqueo directo, mucho juego llegando. Y para nosotros afrontamos el partido después de Melilla, de no poder tener esa victoria que pudimos haber conseguido después de hacer un buen partido. Repito que estamos muy centrados en sacar el partido de León, que significaría seguir en esa clasificación de playoff y alejar a León de esa línea que separa a los nueve primeros. ¿Qué rol es para jugar o si no es necesario no esforzar? No, tiene que jugar. No está al 100%, pero está para jugar. Hoy ha estado entrenando, le hemos quitado 20 minutos de entreno y se le sobrecarga un poquito la zona del esquitibial, pero bueno, yo creo que con esta tarde de descanso y mañana llegará para trabajar con el equipo. ¿Ante votar al 100%? Sí, ha recuperado el virus y ha entrenado tanto ayer como hoy perfectamente. ¿Te preocupa que las bajas de León puedan, no voy a decir menos preciada a la ciudad? Para que las bajas de León puedan provocar una relaxación en el equipo. Hemos hablado hoy en la sesión de vídeo, el respeto absoluto a todos los jugadores. Esto siempre se produce un efecto reflejo. Cuando hay bajas, hay un jugador que va a jugar más y que está esperando ese momento. Seguro que tiene más incidencia en el juego Mario Díez, que ya estaba dando el relevo a Jorge Calvo. Manny Casada al 1, con lo cual va a tener más minutos Rocha o Julio o Lucho al 3. Es decir, bueno, ya el otro día contra Rioja jugaron con bastante tiempo Lucho al 3. Es decir, que lo hemos hablado, siempre las bajas son importantes para cualquier equipo, ¿no? Pero ellos seguro que han tenido toda la semana para preparar el partido sin Jorge y tendrán una estrategia para suplir las bajas. Pero es evidente que eso no nos puede producir, como bien dices, relajación ni confianza. Al revés, tenemos que intentar, bueno, pues apretar en los puntos más blandos de ellos o más débiles que puede ser ahora la posición de base y castigar más en esas posiciones débiles de ellos, ¿no? Vamos a ver si lo que hemos preparado y si lo llevamos a interpretar perfectamente en el campo, ¿no? ¿El camino para la victoria pueden ser los tres últimos cuartos del milenio? Sí, yo creo que el primer cuarto de Melilla no fue malo, lo que pasa es que no metimos. Ellos metieron y nosotros tiramos muchos tiros solos, muchos tiros abiertos, librados, que no metimos. Solos. Después de haber movido bien el balón y ellos lo que tiraban metían y nosotros no metíamos. Bueno, el equipo estuvo bien. Valoramos, estuvimos en el partido y nos quedamos con esa sensación, ¿no? De que el equipo estuvo bien en la línea del otro día de Girón. Bueno, la clave del partido es jugar 40 minutos intensos y 40 minutos de concentración máxima. León es un equipo que, como juega, porque juega muy rápido y es un equipo muy difícil de que rebajarle las anotaciones. Es un partido que va a haber muchas posesiones, un partido de mucho rebote largo, de mucho balón suelto, por la forma que juega también Maniquesada o Julio. Yo creo que, más que nunca, tenemos que reducir al máximo los errores, no dejar que ellos produzcan en contraataques y, sobre todo, va a ser una concentración tremenda en los aspectos defensivos, ¿no? León, en cualquier momento, estés 7-8 puntos arriba, en una racha te puede empatar el partido porque juega así, ¿no? Entonces, tenemos que intentar siempre tener claro que León no entre en partido y nosotros ser muy sólidos. Pero esto es a priori, luego ya veremos a ver. ¿Ya no siente cada vez a León? No, sí, sí. Son 13 años, 12 años allí. Tengo muchos amigos y tengo familia. Mi familia es de allí, ¿cómo no? Aunque soy de Valladolid, pero parte de mi familia está allí. Entonces, siempre es especial volver a León, siempre. Yo creo que en esta vida hay que ser agradecido siempre y yo estaré agradecido a León siempre, eternamente. Yo creo que no es hoy el momento de decirlo. Mañana tenemos un partido, hablamos de él, ya hablaremos de esos temas. Mañana tiene que jugar y tendremos que jugar con todos y mañana le necesitamos muchísimo. ¿Puede que sea uno de sus últimos partidos con la mesa? Mañana le necesitamos que juegue, es que no sé, no sé lo que va a pasar. Estamos hablando del partido de León y mañana, repito, Bulldin es importantísimo mañana por la configuración del equipo que tienen ellos con Julio y con Rocha. Me parece que nos tiene que ayudar muchísimo y es jugador nuestro y a muerte con él. Pero no depende de lo que haga mañana en el partido. Yo mañana estoy convencido que va a jugar bien.